¡Dos! ¡Tres! ¡Sóblale, Javi! ¡Sóblale! ¡Me he quedado sin papel! ¡Con uno que haga pendejo más que suficiente! ¡El aplauso para salir! Hoy despertamos con una triste noticia. Eleazar del Valle, mejor conocido como el compayazo, personaje que a través de los años había ganado el cariño del público con su famosa máscara de payaso, habría sufrido un derrame cerebral. Ahora, tristemente, el 17 de octubre del 2024 fue revelado su deceso. Y es que la salud del comediante no había sido la mejor desde hace unos años, pues se sabe que padecía de una enfermedad renal, crónica, por la cual se le tenía que hacer constantemente hemodiálisis. Quizás no sepas quién fue, pero con los videos que te voy mostrando ya te darás una idea de su trayectoria. Y es que el comediante era conocido por tener humor negro y haber hecho varias colaboraciones con el programa Chisme No Like, que de segurito ya lo habrás encontrado ahí, ¿verdad? Pero no todo era flores y colores, pues Eleazar del Valle lo tuvo muy difícil desde joven. Nacido en Tulancingo, Hidalgo, a los pocos días de haber nacido fue a parar a la Ciudad de México. Y aunque sus padres le trataban de dar lo mejor, su matrimonio quebró y la vida de Eleazar cambiaría para siempre. Ya de niño le gustaba mucho el teatro y cuando creció empezó a estudiar literatura dramática en la UNAM. Pero para su desgracia no pudo completar ese sueño de concluir su carrera porque desde ese entonces tenía velarse y ganarse la vida por sí mismo. En su desesperación por traer el pan a la mesa, decidió emigrar a los Estados Unidos donde trabajó en todo tipo de empleos, desde la manufactura de artesanías hasta la jardinería. Todo eso le hizo reflexionar y decidir que quería ser un gran actor y por ello decidió establecerse en Los Ángeles. Para ese entonces, Eleazar ya contaba con una esposa y un hijo que lo apoyaban, pero tuvieron que pasar unos 35 años en busca de oportunidades y una dura carrera antes de llegar finalmente a crear el personaje que lo llevaría a la fama. Pues actuó en programas poco conocidos, hizo doblaje de voz y de vez en cuando daba algunos shows cómicos en bares y restaurantes. Y es que según en las declaraciones que dio en sus peores días, ganaba solamente 20 o 30 dólares por presentación y así siguió y siguió hasta que en el 2018 decidió darse una última oportunidad. El programa Tengo Talento, Mucho Talento en Estados Unidos. Fue donde Eleazar probó un nuevo personaje y sí, ese mismito personaje icónico en colaboración con un buen amigo crearon al compayazo. Desde los primeros minutos de su presentación se ganó la simpatía del público, un payasito de apariencia siniestra y un humor algo tosco. Después de eso, la rutina de Eleazar se volvió viral en redes sociales y su fama despegó para siempre, pues hasta múltiples comediantes de gran talla como la Chupitos empezaron a invitarlo a sus propios shows, que incluso hasta le dio show a un a**o. Y el compayazo por fin vio un aumento en los ingresos. Sin embargo, para su mala fortuna, justo, justito cuando estaba llegando a la cúspide de su carrera, la vida de Eleazar se vio comprometida por una noticia, pues en el programa Tengo Talento tuvo un brusco incidente con una luchadora. De ahí, el comediante empezó a notar unas molestias en su cuerpo. Acudió con el médico y ahí le informaron que padecía de una delicada afección en los riñones. Lo que sí es que Eleazar no se cuidó mucho que digamos, pues incluso él ha dicho abiertamente que tenía una debilidad por la bebida y otras sustancias. Los médicos le dijeron que si quería seguir con su carrera tenía que cuidar mucho su salud. Lamentablemente hoy ya no estamos aquí, pues la recaída que tuvo fue definitiva. ¿Tú conocías la historia del compayazo? ¿Te hizo reír? Nuestras más sinceras condolencias hacia la familia del comediante.